Enemigo entrando en el área No traga pibes porque te pinta rata Bueno, esto estuvo cerca Soldado enemigo acercándose ¡Gracias! ¡Gracias! Enemigo entrando en el área Basta de entrenamiento Es hora de enfrentarse al enemigo ¡Quedan cinco segundos para descender! Resurgimiento Sobrevive y tu equipo podrá arredesplegarse Consigue bajar para revivirlos más rápido Voy bien, soldado ¡Marca un punto de rato para subir todo! ¡No se ritemos aquí! Ya comieron un chino ¡Tazos! ¡Tazoso! No, 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 ¡Taz AKA! No, 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 no Ranmoslo No, así nada más Está iluminado Dice que siempre ganamos la última partida Que hemos ganado en esa Y sale Y dice Como el líder en que ganan a la primera Y sale Mira No tengo mi teléfono, no tiene chaca Y sale bailando Y tiene el choc como me da en carga Había gente ahí Por aquí Pero al cerrar Si, si, si Si, si No puedes No puedo hablar de abajo Se me hace Tieneslo Tieneslo Ok Estación de suministros aliada En camino Ataque aéreo aliado en camino Ah No es tu Aguas, aguas, aguas ¿Qué fue? ¿Dron? Estación desplegable disponible UAB enemigo activo ¿Qui? No me alcanza UAB enemigo arriba Soldado enemigo Quédate quira Nada más quédate quira Aquí Ahí viene el gas ¿Qué me llevo? ¿Me llevo un sniper? Ah Sí, sí, sí Pero ya Porque hay gente Por aquí Hay gente, 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 gente Gente, gente Marcando enemigo Está el pichiniqui minar ¿Dónde está? Están adentro Sí Sí Tu equipo entró en la zona segura Cobra ya Tú cobra ya Tú cobra ya No te bajes Cobra ya No pues Ah, no hay nadie Está abajo Si se escucha, está acá Como rata campera Uy, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Bueno, no lo escucho Tengo cosas Tengo los snipers Tengo el último cuarto Sí Ya, 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 lo escuché Una puerta Ahí viene, viene, viene Entrega de armamento aliada En camino Sí, 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 sí No, no, no No, no, no Tengo de armamento aliada No, no, no A ver si cuánto queda Aquí hay placas Me dieron Me dieron Ah, ¿qué cuánto queda? Tengo tu pie Ay, ¿qué cuánto queda? De arriba Me dejaron una bala Me dieron No, no Me dieron Me dieron No tengo placas Ya Cambio de torre Píotela En la tirolesa de la que la ven a usar Lo bajé, lo bajé Lo bajé, lo bajé Ya está bajando lo bajé En serio lo bajé, que era llevo dos Y yo tengo dos ¿Dónde? O sea, por ahí va Ya cayó su compa No me compran No me compran No me compran No me compran nada Gracias Te vas a ir al cielo Objetivos detectados Marcando No hay nadie No, resulta que no hay nadie En movimiento UAB enemigo activo No, aquí no lees No, sí, sí, le he atratado Estaba lejos, estaba lejos No parece Marcando enemigo Pum Abajo Pichos Duptog Aquí no se les duptog Ahorita Aquí está unán miquín Aquí, aquí, aquí Puedes creer Que ahorita que estaba jugando Fortnite Gané una Y ayer Todo el día intenté ganar una En partidas normales Así como estas Así, partidas normales Y que me meto clasificatoria Ay, si la gano Si la gano aquí Y andaba con el sniper también Dice, yo soy guano ahí con el sniper Ahí tienen caída, ¿no? Las balas Sí, bien fea Ahí sí son buenos Aquí no Aquí Ah, perro Tente por mí cerca de mi zona En serio te fuiste Echa rata En la universidad Acá hay otro Tu equipo está en la zona A ver si tienen caída de bala Y... Y... Te va a joder Atrás ¿En serio? Sí Se murió Y dijo Ah Oh No sé Si escuchó Su monóquio Oh Y si tú Sigue rompiendo Uy 360 le hice UAB enemigo activo UAB enemigo arriba La gané Sí Sí Enemigo ahí Pues ya me ganó la recompensa De ahí Detrás Ahí está Raga Tengo placa Para comer parada Nada Crecí ¿Dónde? Me va a rushar Me va a rushar Me va a rushar No, no te rushar No, no te rushar Me va a rushar Métete, métete, métete No, pues vamos a perderles ¿Cómo que? ¿Y tú no se van a encerrar? Bien feo UAB hostil en el área Oh No lo veo Ah, perro A ver, a ver, a ver 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 A ver Calma Oh, ya lo vi Ya lo vi Ande, ande, ande Ya ves a uno Ya, ya No, no, perro ¿Tienes placas? No Yo tampoco Sí, se los están rafallando Y qué bueno Ven, te alcanzo por una Por aquí Está hasta acá En movimiento El refugimiento terminará Que valga la pena UAB enemigo arriba Liquidación finalizada Se me va a decir que jugaron a la tienda UAB enemigo activo Se levantó por ahí UAB en el área UAB enemigo arriba ¿Ay? ¿Qué ha ido? Mira, pero Trae protector UAB enemigo hostil En el área El gas se está aproximando ¿Tienes tirado tú? Dios Marcando enemigo Abajo, 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 abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo ¡Ahh! Yo pensé que se hubieses abajo de la carrochera Te dije Pero yo pensé que ya dices abajo de la carretera hasta que me subí a la pinche barrafa ¿Se escucharon los pasos? No escucho los pasos ¿Cómo no? Yo no escucho No escucho No escucho Esperando despliegue, aprovecha el tiempo para entrar en calor ¡Suscríbete! 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 ¡Saltamos el cinco! ¡Suscríbete! Sobrevive y mantena tu pelotón en la... ¿Dónde? ¿Marca? ¿La marca?